Estaba en la cárcel, ¿qué ha pasado aquí? ¡NOOOOOOUS! Me quedaste en la cárcel, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto es Alexby, seguro que no se ha dado cuenta de que él ha robado su mujer o algo ¡Uh, no, 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 no! ¡Ah, cállate! Me han dicho que hay un vendedor aquí que está como delante de la tienda, o sea, me han dicho los dioses en el grupo que... en donde puedes conseguir Carpacoins, loco y eso va a venir del puta madre Pues yo soy mao, Draken, porque está preparando su muro ¿Qué quiere que...? ¿No va a dar el Carpacoins a... a cambio de... a ver... ¿Draken eres tú? ¿Verdad? ¿Qué dices? 50 diamantes por uno, pero qué crack, qué tipo de crack se fuma a esta gente, loco ¿Cómo que 50 diamantes? ¿Por un Carpacoins? ¿Me meto una hostia o qué? ¿Quién es el tío que ha hecho esto? Ah, vale, por 10... ¿Por qué estás tonto? ¿Me meto una hostia? ¿Me meto una hostia? Se ha calentado, se ha calentado, se ha calentado un buen otro ¿Aquí es donde tienen encerrado el chocobo? ¿Qué es esto? ¿Quién es este chocobo? Sí, ¿verdad? Paga 12k y se te depositará en tu casa en un día ¡Oh, me da que lo han robado, eh! Me da que este chocobo lo han robado, no me jodería ¿Quién es el animal que ha puesto un puto tigre dentro de la jaula con un canguro, tío? ¿A quién se lo ocurre? ¿A quién cojones se lo ocurre? ¡Es un mini chocobo! ¡Es un mini chocobo! ¡Es un patito de cojera! ¡Hay un macaco, hay un macaco y un topo! ¡Hay un ratón! ¡Míralo! 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 ¡Un suricato de esos, tío! ¿Quién coño esta co...? ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué pasa Don Liss? Pues nada, aquí hablamos Pues te tengo que enseñar cosas ¡Ah! ¡Hijo de puto! Eso es ¿Me ha puesto una trampa? No, no, eso no, no Osea que ahora se puede poner franta... Grash cover Espérate Vegetta, tío, que me estás mandando cosas sin lo entero Puedes dar comida, o sea Tío, ya empezamos, tío, es decir, ni... ni dos minutos Bueno, si, dos minutos ya me han matado, o sea, esto se llama Spikes, esto es de Trapcraft O sea, este mod ya está disponible, ¿no? Ya está disponible, pero yo te quería enseñar otra cosa Ah, ahí hay como un ventilador, ¿no? Sí, venga a mi casa, venga a mi casa Si tienes... espérate, vamos a meter... Vale, pues dale tú ahora, Vegetta No, pero no hay mucha agua, ¿eh? Espérate, voy a formar... No me da prisa, niño Pues nada, chicos, aquí dos horas dejando que... Eh, rellenando, rellenando A ver, si lo que querías es consumir horas, las estamos haciendo, ¿eh? Vale, ahora, tiene que que pase un poquito Ahora paciencia, tardará como unos 10 minutos o algo así, ¿vale? Ponga prisa, niño Oye, bien, oye Eh, que te va bien De mientras se entienda ¿Qué ha pasado estos días? Quiero, entre otras cosas, ir a por animales ¿Más? Vale, sí ¿Tenemos que buscar chocobos? Sí, por Dios, por Dios ¿Sabes que han robado el chocobo del pueblo? Me han puesto nuevamente... Sí, no sé, sí, no sé De una forma... Ilegal, ¿no? ¿Han dicho? Es verdad, por cierto, por cierto Todo el otro día en WhatsApp me dijiste algo como que yo había... ¡Eh! Como que yo había hecho algo en plan de coger una armadura de robo robo así Ya me estabas inculpando a mí Sin tener ninguna prueba Eh, ya, ya Luego se salió con el culpable La rata de Auro, que se llama Uff Vale, pues venga, vamos a tomar Y no me has dado comida, ¿eh? Por cierto... Ah, sí, sí No me has dado más contenido que tú Seguramente, no me has dado más contenido que tú Seguramente, sí Escucha, no es broma No es broma De hecho, hoy voy a buscar otro... A Dobla Segundo ¿A que le ha llamado Dobla, ese al mono? Sí ¿Está un mono o qué? Ahora ya no se llama ¿Cómo se llama entonces? Eh, no, es que el mono vino justo ahí enfrente Aquí ¿Se puso aquí? Ah, ahí Es que lo sabía, es tontito este chico Es tontito ¡Es tontito! Como no me puedas revivir Como no me puedas revivir Como no me puedas revivir Con 20 niveles que tengo Te juro que destruyo todo lo que... Lo que quieres evitar Todo lo que deseas Y yo hago las cosas más ilegales del mundo Te estoy salvado Madre mía Pero que estás loco Que habéis llenado todo esto En rampas, todo Sí Y eso es otra de las cosas que te voy a comentar Necesito mucho Iron ¿Mucho Iron? Pues yo necesito mucho... Ah, que está reforzado press laster, ¿no? Qué marrano Qué marrano, lo ha reforzado El cara sucia, este ¿A la que ve, gentita? Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quienes suceso? ¿Ahora qué? ¿Aha qué, verdad? ¿Ahora qué? Alla qué circunstancias ¡Ya podríamos hacerQué cosa O despias, tengo una idea Te quieres vengar de Auron Pero van a hacer... Claro Pero el claro es un firitu Black que caiga súper hasta el fondo Que no puedo parar Es que no siguen los cosas Que va a servirтовую Éis, siguenme, siguenme Lo que necesitamos ahora mismo sería Tú, por ejemplo Miras algo Tú eres tontito Tú eres tontito Es que lo sabía, es que tendría que... No hay idea de que no hubiese ninguna torreta, eh. Ni una. ¡21 niveles, Vegetta! ¡21! ¡Qué boquete había ahí! ¡Todo de pierda! Tranquilo, doblas. Ten cuidado, ten cuidado, que aquí te puedes caer, eh. ¡Con ese estalo! ¡Ay, hijo de puta! Es que no sabía, es que es tontito. Yo tengo agua, tío, tengo agua. Ya tiene más trampas, ¿no? No, no, son dos bloques. Si la vista es de abajo. ¡Ahí! Vale. ¡Eh, con ese espadador vale! ¡Eh, con ese espadador vale! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ya, venga, venga! ¡Y me mata! ¡Vaya! ¡Vaya! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Cuántos niveles tienes? No, no, si el problema es eso es la... Sálvame. Sálvame, que tengo lo de... ...las estas, eh. Sí, tú ves. Pero las tengo yo con él, ¿no? Los poderes, los poderes. Sí, sí, por eso. ¡Ah, que los has quitado! ¡No fastidies, no fastidies! ¡Eres tontísimo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡No, cabetón! ¿Tú sabes lo que te puedes aconseguir los poderes? ¡Ja, ja, ja! Como un niño pequeño. ¡Habló, habló! Aquí, en el trampa. Se llama, en el trampa. De verdad. Ahora voy a decir dónde está la siguiente trampa. No, ya. Tranquilo que voy a seguir tus pasos. No voy a caer en la siguiente trampa. Ya, ya, pero ahora... ¿Cuántos pasos he dado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto de aquí, esto de aquí. Pues ten cuidado que hay otra trampa ahí cerca. No hay más trampa, no hay más trampa. 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 Ahora quieres que te consiga yo hierro. No, vamos a ir los dos. Pero antes, antes vamos a por el mono dobla. Vale, mono dobla. No hace falta algo. Yo tengo... La pistolita. La red. Vale, yo tengo la... La red esta para pillar. Vale. A por el mono dobla, se ha dicho. Pero escucha, hay animales nuevos entonces. Eh, sí. En esta zona hay monos. Nunca has visto un mono, ¿verdad? Mira, 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 mira. Pero no pone que sea en este. En este. En este, espera. Para comprar algo, obviamente, que no sé qué. ¿Qué hacen estas porciones? Y vas al ahí y te dice... ¿Estás interesado en el paquidermo vial? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y listo. Mucha medicina para que se apareen. Mira, ¿escuchas, escuchas? No hace. No escucho, no escucho, eh. ¿Cómo? ¿Doblas? ¿Está por aquí dobla? ¡Doblas! No llames doblas, coño. Que me has quitado los poderes. No sé. ¡Eh! ¡Claro el macaco! El hijo futuro de Vegetta. Así se da. Mira. ¿Doblas? Deluque. El pequeño Deluque. Yo creo que le pega más Deluque. Tiene más cara de Deluque, eh. De las orejas. De esos orejones los tienes tú, eh. El doblis. Es un macaco. Hostia. Y claro, habrá que darle plata. Eh. Habrá que darle plátanos a algo así, ¿no? Si, si. Ya le doy yo los plátanos. ¿Me estarás escuchando a Guillermo? No. Escucho, escucho a la rana Faraghan. ¡Eh! Escucho otro. Este es otro, ¿no? Pero de otro color si puedes. Este es más negro. Aquí, aquí hay un mono negro. Mono negro. ¡Es un macaco! ¡Macaco! ¡Es un macaco! No. Ahora que estoy... ¡Ah! ¿Qué es esta? ¿Qué tengo? Claro que tenía Wissord. Que hacía como 5 años que no me metía a esto, tío. Se me había olvidado que tenía a Mini Wissord aquí. Es una jirafa, si no se le falen. Estamos justo bordeando los límites. Porque si vamos por los límites igual encontramos algo jamás visto por el ocupado. Entre esos jamás es Chocobos, tal vez. Chocobos. Chocobos. Como suelto al macaco. A ver, que le den pomadas. Mira, mira. Este nos mete... El barbudo. Parece el de Jurassic Park. ¡Hala! Escuchame. Escúchame. Na huevos. Que ya se puede hacer las monedas estas. ¿Cómo? ¡Codoro! ¿En serio? ¡Sí! ¿Codoro normal de toda la vida? Dos de oro y una pepita. Y podemos comprar... ¡Eh! Mira un koala. ¿Puedo enfocar o una foca? Puedo enfocar, puedo enfocar. Es una morsa, si es verdad. Vegetta es una morsa, no una foca. Una morsa, una morsa. Una cigüeña. No la podemos. No podemos, no. Eh, bicho mamadísimo atrás, dos bichos mamadísimos. Hay un tío luchando contra un... ¿Qué es eso? Ese lobo es exclusivo. ¡No lo mate el cabrón! ¡Eso era un shiny, loco! Vegetta, había un lobo shiny, lo acaban de matar. Había un lobo guapísimo, tío que lo había visto en mi vida, tío. ¿Seguimos avanzando por el lateral o no? Sí, sí. ¿Sabes cuál es mi estrategia? ¿No? Descubrí el lateral entero para luego... ¿Cómo va a ser por los laterales? Y luego cómo vamos aquí al centro. Igual localizamos el choc. ¿Dónde estás ahora? A ver, estoy yendo otra vez donde estaban las... Vegetta, Vegetta, mira aquí. Oye, el oso nocturno. Es el traje de oso nocturno, el que te dije. Anda, anda, ándate. Es el que te dije. Sin capas, no capas, no capas. Me gusta que lo diseñaron el otro día. Más nocturno que el tuyo es. Me camuflo muchísimo mejor que tú, Vegetta. Es que yo necesito confiarme porque yo soy veloz en la noche. ¡Raudo! Espero que no sea veloz para todos, ¿no? Si no, pobrecito. Pues que sepas que vamos a tener un hijo. ¿Tienes hijos? Eh... Solo uno. ¿Solo uno? Sí, muy bien. A ver si me lo presentas a tu hijo. ¿Cómo se llaman? Sí, eh... Bueno, mi hijo se llama... Romualdo. ¿Luego me lo presentas, Jorge? Sí, sí, sí. No, bien. Es sacerdote. Como yo. Ha salido sacerdote. Es limpante. ¿Cómo es la vida? ¿Luego me lo presentas? Y como no ha podido conocer algo. Y allí olorosa hace mis piernas extra rosa. Si me dejas limpiarla. Me he contado muchas historias, ¿eh? Sobre nosotros. Esos grandes momentos cuando íbamos por llamar, ¿qué? Esas cositas, ¿te acuerdas? Y hoy igual nos vamos incluso por donde... Hoy nos chocó. No, hemos dicho... Chocó, por favor, sin necesito chocó. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Espera, 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 espera. ¿Qué pasa? Es una cosa verde. Eh, 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 eh. Hay un bicho, hay un bicho ahí abajo. Eh, what the fuck. Es como un pescado de tierra. Cojones. Así lo podemos atrapar. Vale, ¿tienes la caña? Pásala esta. Ay, míralo, 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 míralo. Eh, ahí hay otro, ahí hay otro. Hay un saini, son un saini. Aquí, aquí, aquí. Aquí hay otro. Mira, aquí, aquí... Eso se está en el aire, corre que está en el aire. No tiene sasona. Es Spreitelín. Esğin, aquí abajo tiene que haber algo. Acaba, acaba, acaba. Yale, juega. Juega, 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 juega. Juega. Qué cojones esto? Suelta si quieres en modos, llévate una cosa. ¡Toma, lo he matado! ¡Oh, oh, oh! Suelta nada, decente. ¡Lowstone! ¡Lowstone! ¡Jole! ¡Mira cuánto está ahí! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Pegan fuerte ahí! ¡Pegan fuerte los cabrones! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostias, no! ¡Le ha salido el... ¡Lole! ¡Se pone mamadísimo! ¡No vas a encontrar Chocobos aquí! ¡No vas a encontrar Chocobos! ¡Vamos a... ¡Pero es que, eh! ¡Destruye mis sueños! ¿Por qué no me vienen a encontrar Chocobos? ¡Nunca me digan lo que...! ¡Ay! ¡Ohhhh! ¡Mis cojones! Mis cojones no sé si cuándo, Vegetta. ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Mien brewing! ¡Mietes, mientes! ¡Mia quienes, mientes, mientas! ¡Mira mi divertido! ¡Mira femenos! ¡Vegetaaa! ¡Pajaro súper raro! ¡Pajaro Shining! ¡Pajaro Shining! ¡Que les jodan el puto moro de los cojones! ¡Que les jodan el puto moro de los cojones! ¡Ese وجada! ¡Loco, loco, loco, loco... ¡Eso es un super, ¡Macao! ¡Macao! ¿Cómo es el mexicano el chocobo? Yo no sé, si me dices dónde está te enseño. Vale, tenemos un chocobo, piensa, piensa que tenemos un chocobo. Bueno, no, porque necesito más ginseng de ese para... No, escúchame, escúchame socio, estoy en el pueblo de Tienes. No puedo venir a acercarme. ¿Pienemos el chocobo? Bueno, vale. Como pierde el chocobo, me cago en todo, eh. Como pierde el chocobo, no lo pide. No respondo. Solo hay un chocobo, solo hay uno. Solo. O a lo mejor quien le responde soy yo, eh. ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Que vengas! ¡Vegeta que yo te ayudo! ¿Qué sé lo que hay que hacer? Me lo han dicho en una delación ahora mismo. Pero si es que le he dado ginseng, tío. Que no es ginseng, vente, 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 vente. Encuéntra, vente. Aquí tengo la cordelada de porta. ¿La quieres? Sí. 4.636 menos 5.316. Eh, esto voy a hacer un par respawn, eh. No está haciendo la cordelada de esto. Algo, 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 eh. Y si prefiero que lo hagas... No importa, espérame ahí. Y ahora le pongo una marca. Fíjate, creo que estoy jugando de manera ilegal, eh. No, no, sí. Yo he ido hacia donde ha sido. No, para allá. No, si estoy detrás de la casa. Uhhh. 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 Lealísimo, 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 lealísimo. No pasa nada, para de conchas. Vale, escucha. ¿Quién ha robado el chocobo? Vamos a intentar colarnos en la casa del que tenga chocobo. ¿Quién tiene el chocobo? Quién tiene el chocobo, no lo sabe. Pero ¿cómo sabes que alguien ha robado el chocobo? Yo es que, únicamente, según el rol... No lo sé, porque no está, porque ya no está en la jaula. Bueno, alguien lo tiene que tener. Por lo tanto, podemos ir de casa en casa buscando el chocobo. ¿Y eso? ¿O explorar? Un... ¿De nada? No, eso sí. Yo creo que los chocobos solo aparecen en esperanzas. ¿Quién puede tener un chocobo? Ahora miramos en diferentes casas. Tío, me cago en Aleix, me voy a su casa ahora mismo. Aleix, me lo ha hecho a Aleix ahora. Aleix fue el culpable de que no tenga un chocobo ahora mismo. Es el culpable de todo. Él lo mató. Alguien lo ha hecho como que existía el karma. Ya, pero... Ya pagó por su... No, no pagó él. Pagó por su mujer. Y su mujer lo dice encantada. No, pero... Todo tiene sentido. En plan... Así a primera vista parece un planado escandaloso, ¿sabes? Pero cuando ya te ves el vídeo entero y ves el roleplay increíble que hay detrás, ya dices... Ah, que ordenó a la mujer. Porque claro, porque su mujer no daba leche porque es Nieves. Nieves solo tiene agua, está hecha de agua. Y sus hijos, los pobres... Su hijo, perdón... No puede crecer con los huesos... Los huesos... Los huesos fuertes, ¿sabes? Así que necesita leche materna, de verdad. Si la chica se deja, ¿qué problema hay? Pero que no se puede llamar ordeñar. Que en todo caso se puede llamar... Sacar leche. No sé, pero es que ordeñar es de vaca. Esos son píxeles. O sea, es un cubo de píxeles. O sea, son píxeles. Víjate, por Dios. Son píxeles. Son píxeles. Son píxeles. No por... ¿Cómo? ¿Tus hijos? Mi hijo. Es que soy noruega y a veces... No, no, no. ¿Qué han dicho de tus hijos? Mi hijo, vegeta. No, no. Escúchame. ¿Se te ha escapado algo de tus? Ven acá. Es que en Noruega... En Noruega... Hablamos en plan... En Noruega son mis huevos. En Noruega hablamos en rurales. Siempre. Por eso... Por eso tengo problemas a veces en hablar. Espérate, vegeta. ¿Quieres que te presento a mi hijo? No. A tus... Escúchame. Escúchame. Voy para allá, voy para allá. Pero prométeme que no te voy a hablar luego, ¿vale? Todo tiene sentido. Todo tiene una puta explicación, ¿vale? Así que es cierto. ¿Qué llevas en la cabeza? ¿Eres de la hermandad oscura? ¡Uy, uy, uy, uy! Escúchame. 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 Te dejo elegir uno de dos secretos, ¿vale? Los de mis hijos o los de la hermandad oscura. Los de los dos en el mismo directo o no. Si se me ha venido. Se me ha venido la máscara de la madre. ¡Porque cuando mueres! ¡Porque cuando mueres! Se hagan automáticamente en este puto juego de mierda. Se te pone todo, ¿vale? Se te pone encima solo. No tengo dos hijos y no soy la hermandad. Lo he conseguido. ¡Pero quítate la máscara mientras me dices eso! ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le ha pasado fuego? ¿Qué le está pasando? Escucha. Pero vale, o sea. Yo no te voy a hacer firmar ningún contrato, ¿vale? Pero... Cuenta que te estoy contando como... Conmigo. Vale, vale, vale. Que yo... Yo... Tengo el conocimiento de... ¿Sabes? Ya está. No tengo por qué usarlo para nada. Pero yo sé que más gente de la hermandad... No te voy a decir que me digas quiénes son tus compañeros de la hermandad. Ya sabiendo que tú eres uno de ellos. A ver, Vegetta, vale. Guarda la espada, por favor. Guarda la espada. No sé a qué tengo más, ¿vale? Te lo explico. Confío en ti, confío en ti, ¿vale? Te voy a explicar todo y vas a ver qué tiene sentido, ¿vale? Te dejo entrar, ¿vale? Y ahora, espérate, te abro yo la vuelta. Aquí dentro... Se encuentra mi familia, ¿vale? Está Nieves, Romualdo... ¡NIEVES! ¡ROMUALDO! Y dirá... ¿Por qué les ha llamado igual? ¡Vale! Pues lo que ha pasado Vegetta... Pasa por aquí. Ha pasado algo, ¿vale? Ha habido un falle... Un fallo en la Matrix, ¿vale? Ha habido un fallo en la Matrix, ¿vale? Y no sé qué pasó... Amigos... ¿Los ves? ¿Veis que son iguales? Lo que pasó, vale... Cuando eran bebés... No sé qué pasó cuando morí... Que cuando reinicié... Cuando reviví... El bebé de la mano se le duplicó... Y se llamaba igual... Y era igual... Es exactamente igual... Y me han salido gemelos... Por eso... No cuenta como que tenía dos hijos... Porque realmente no tenía dos hijos... He tenido uno... Y por un fallo en la Matrix... Ha pasado... He tenido gemelos... Y se llaman igual... Pero uno es minero... Y otro es sacerdote... Son legales... Son legales... ¡Olé! 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 Son legales... Porque se ha sido un fallo... Escuchad... Se ha sido un fallo... Pero es que... Si la gente se vuelve loca... Si los llevas a mi postería... Y te ha aparecido otro... La verdad que es una chulada... Y no sabe que se puede hacer eso... Es la hostia... A mí y yo... Pero mira... Han salido dos gemelos... Son idénticos... El mismo nombre y todo... No hace falta que los subjuntes... ¡Pueden mostrarlos! ¡Puedo mostrarlos! No lo puede... No, pero no... Que la gente se vuelve loca... Me lo roba y me lo mata y todo... Pero han visto que es guay... Que uno sea justo minero... Y otro sacerdote... Y a tu hija... Esto es la leche... De la mujer de a Lesslie... ¡Claro! La estás pisando un poco... O sea... Quita yo porque... Después no tienen que beber... ¿No será de los niños... Que está en una época adolescente... No, no... No, no... Esto es lo que se saca bien... Que la cuarentena es muy mala... La cuarentena es muy mala... Es que no hay que cerrar para eso... Pues... Bueno... Pues... Tenía miedo... Tenía miedo... Porque siempre decías... Lo de los hijos ilegales... Y yo no... O sea... No, es verdad... Si tú no hubieses tenido uno... Y luego otro... Hubieses dicho... Sí... Claro... Claro... Pero... Si es un fallo... Lo cual... Me da ni que pensar... Si yo tengo un niño y me matas... ¿Vuelvo a aparecer? ¿Se me complica el niño? No... Porque no fue así exactamente... O sea... No sé... Lo llevaba en la mano... Creo que tendría que ver otra vez... Está... Creo que me he olvidado de... Pero... Pasa en plan que revivo... Ya cuando revivo... Aparezco con dos bebés... Van iguales... Con un colombio... Y bueno... Un secreto por el día... Es que claro... Es una cosa que... ¿Cómo ha surgido esto de la época? Bueno... No quiero hablar de esto... Por qué claro... Yo tengo... La boca... Un cuento de chile... ¿Cómo que tiene la boca? O sea... Me puede... Deje... ¿Qué boca? Que... Que... También recuerda que... Bueno... No... No te falta... Joder... Me ha chombeado... Se gusta la vida... A ver... No me digas... Tienes la boca no sé qué... No sé cuántos... Porque recuerda... Que yo también salgo de ti... Así que ten cuidado... Pero... Dupe... La cosa por la cual... Bueno... Vale... Pero... Llegados a este punto de amistad... En el que estamos... Quiero que firmar algo... Esto... Lo sé... 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 Ahora... Y no... Aunque no haya contrato... No deberíamos contar los secretos... Porque si se hace eso... Vale... Pero bueno... Cuéntame ese... Cuéntame ese... Cuéntame... A ver... Y ahí va... Por la calle... Me encontré con este sombrero... Y me lo puse... Y dije... Ostia... Que modo... Pues creo que se le habrá caído alguien... No sé... Pero si... Tiene pinta... De que... Mira... Vegetta... Te voy a hacer firmar un contrato... No... Porque... Tú dime... La historia de esa máscara... Y aquí queda el asunto... ¿Vale? Cuéntame... Me siento... Te pones la máscara... Y me cuentas... Sin más... Esa máscara... Póntela... Póntela... A ver si es igual... Igual es diferente a la de... La hermandad... A ver... No sé... Es que... Esto te suena ya... Te pones la máscara... Venga... Totalmente en serio... O sea... Aquí se ha caído... Aquí se ha caído... Aquí... Esto es un poco de ser fin... Como no me dices esa foto... Y... La destruyamos juntos ahora mismo... Te doy la foto... A cambio de... Que me digas la verdad... No... A mí mismo no tengo la mano en la foto... Dámela y a lo mejor te la cuento... Confío tanto en ti... Y en que eres un amigo de corazón... Que te la voy a dar... En más... Te la voy a dar... No hace falta que las marques... Quiero romperlo... Quiero que... Quiero que... Esto es una tradición muy grande... Que sepas que esto va a dar... Esto es símbolo de confianza... Tiene que saber de mi casa... Ah... Te la doy... Te la decimos que te la doy... Lo que has hecho hoy... Ya he estado muy feo... Cuidado con mi perro... Cuidado... Cuidado con mi perro... Sal de mi casa... Ya tengo las puertas fuera de aquí... En un tiempo... Vale... Me cago en la puta de yo... No, mi amor... Vegetta... Si de la foto... O de nuestra amistad... Se acaba para siempre... No, no... Adelante... Tienes... Tienes... Treinta... Segundos para devolverme esa foto... O se acaba nuestra amistad para siempre... Vegetta... Veintis... Veintinueve... Veintiocho... Veintisiete... Me dejas hablar... Veintiséis... Me vas a parar... Veintiséis... Vale... Tú habla... Pero es el ruido... No... Yo tengo la... La voz... Si instantáneamente... Somos amigos... No... el secreto de que eres de la hermandad oscura. Sin más, no se volverá a tratar el tema, ¿de acuerdo? Y ya, pedidos a la mano. Vale, te lo cuento, te lo cuento, te lo cuento si rompes tu contrato de los... Ah, o sea, que yo tengo que confiar en ti tiegamente y tú no puedes confiar en mí. Yo te estoy... Eres tú el que acabas de decir, tengo la boca muy suelta, eres tú el que ha dicho eso, yo nunca he hecho eso. Entonces yo te estoy diciendo, ahora te voy a dar esta foto, te voy a dar esta foto, y a cambio, ¿qué hago en tratamiento entre ti y uno de la hermandad? Que te dará apartado. Es como cuando, por ejemplo, habéis un amigo que ha matado a un anciano. ¿Sabes? Sí, sí, el típico amigo que mata a un anciano. El típico amigo que dice, ah, pues el otro día mató a un suscriptor porque... porque me puso un saco de un chaval. Todo el mundo hemos hecho eso, ¿vale? Sí, sí, sí. A lo mejor hecha con vosotros de la chimica. Mira, me juego la condena. ¿Cómo? Me juego la condena. Me juego la condena. Tres días indirectos a cambio de explorar un poquito y un choco. Me parece una condena. Sí. No apres. Sí, no. No apres. No apres. Mira, yo se los sé. No puedes seguir explorando. Ahora bien, si yo me voy a haber despierto con un choco en la puerta, yo no podré... Pero no sería justo para tus compañeros que tú pudieses explorar y los demás, ¿no? Vale, ok, lo que voy a hacer es rezar por que los dioses pongan una... ¿Cómo se llama? Una tienda de chocobos, ¿vale? Para comprar chocobos. Voy a intentar farmear mazo diamantes, ¿vale? Para tener diez karma coins de oro y comprarme el chocobo que supuestamente era ilegal y que tenían que devolver al pueblo. ¿Qué piensas? Si están pidiendo chocobos, ¿vale? Es que hay al menos dos chocobos. Ustedes los pueden criar entre ellos para que salgan de chocobos. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y hablamos con todos para que haya crianzas de chocobos? Pues de momento que lo tengamos todos ya deja de tenerlo, gracias. Yo quiero tener las posibilidades. Estoy de calla, estoy de calla, estoy de calla. No, estoy de calla. No, 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 no. Es como el Google, chavales. O sea, tú cuando en el Google tienes una bolsa súper exclusiva, es la hoste, ¿sabes? Porque te vas paseando por ahí por el... Por eso, Vegetta tiene todos los poderes. A mí me encanta que le miremos ahí. A mí me encanta esta puesta. Estoy enseñando a los tóxulos y eso. ¿Por qué crees que...? En plan, en plan, en el pute chacero, como todo. En plan, en el pute chacero, como todo. Como todo, como todo. Como todo, como todo. Y esta casa, esta casa es para que digas. Con estas partidas tienen una gran responsabilidad. Gracias, don. ¿Qué dices? Pero no, disculpa, creo que no se te escucha bien. Eh, decías así que la hermandad, digo, Rubius, pero hermano... Hermano, hermano, me voy a llamar mi hermano a partir de ahora, no se sientan a su cuenta, pero yo siempre a Fargan le llamo a mi hermano Esto era fuera de rol, esto era fuera de rol, esto era fuera de rol, esto lo cuentas, esto lo cuentas, ¿como? No, porque llamo hermano, era todo muy mejor esta parte Esto que siempre llamo hermano, ni a Fargan, ni a Olatins, no, yo quiero haberme visto ¿Cómo he llegado a mi casa antigua? ¡Y que otro! Vegetta, explodando, explodando, desde atrás de mi casa, he acabado en mi casa antigua, tipo ¡Oto jod! ¿Qué cojones está pasando? Hablamos mañana, Rubén O sea, que no chocobos hoy, ¿no? Hoy no, buenas noches Buenas noches Vegetta, ha sido un placer, hermano Chao, chao, hermano Me voy a encontrar en el puto chocobo, chavales Voy a colarme en la casa de todas las personas, a ver si puedo No sé si voy a poner de todas, pero los que tengan cristales un poco menos, creo que sí Vale, voy a ir casa por casa Me ha dicho que la oleita no está, y la de tuzo tampoco Lo que voy a hacer, le voy a sacar aburrios de paseo, ya que estoy Así es por lo más rápido Tendrá el ascensor en el mismo volado El lombrico este ¡Ah, qué cerdo! ¡Ah, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Lo ha reforzado! ¿No lo ha reforzado? No lo ha reforzado, pero no lo voy a romper porque... Me siento igual, eh, eh, eh Ha hecho bien, ha hecho bien Ahí está el último poeta de las bolsas ¡Uff! ¡Pureuuf! ¡Pureuf! ¡Pureuuf! Easy, easy, easy Easy Easymore Easymore, bitch Easymore, bitch Ok, ok, ok ¡ah! Me sigo la silla aquí ¡Oh! Miradala, te vienes conmigo a buscar el Chocobo, dime dónde está el Chocobo, dime, ¿tú sabes a dónde está el Chocobo? Mi cara cuando encuentro el Chocobo, nos vamos a ver, aquí arriba tenía algo, y aquí es como algo, miren cómo es muy sueldo aquí, ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esto es ilegalísimo! ¡Ajá! Le podría hacer una foto al PC, es verdad, y culparle por algo si dice que yo he sido ilegal, ¿sabes? Tienes plumas de Chocobo, ¿eh? ¡Tienes muchas plumas de Chocobo! ¡Ojo! ¡Ojo! El Chocobo tiene que tener alguna parte, yo creo que lo va a tener probablemente, mira, aquí, aquí, aquí tiene algo, aquí tiene alguna mierda, esta vez. Miradame. ¿Quieres venir a mi casa? No, vamos a ver, aquí solo tiene una orecha, aquí solo tiene unos choqueles y unos choqueles aquí, y ahora, ya casi. Que no hay un nuevo, que es un explobleón. Amígadala, mejor, que no hay quien quiera donde diga, por favor, amígadala, amígdala, 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 amígdala. Bueno, parece que me ataca, eh, parece que me ataca. ¿Pues esta tu casa, por favor? Ven, 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 sigue rando, sígueme, sigue rando. Oye lo he dicho de toda esa casa, hasta que lo tengo el Chocobo. One eternity later. Cinco putos años ha pasado. ¡Oh! ¡Oh Dios! Este encima es Shiny, tío, es Shiny. Tiene la, 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 la... ¡Qué color! ¡Guapo! ¡Oh! ¡Pallo el domesticado! ¡Pallo el domesticado! ¡Domesticado! ¡Oh! 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 ¡No está Burrius! ¡No está Burrius! ¿Me explica dónde cojones está Burrius? ¡Burrius! Tengo como acompañado bastante bien. ¿Eh? Ni tu papá. Ah, vale, me estaba siguiendo por... Vale, está domesticado, pero no... parece que no... Todavía no me quiere del todo, ¿eh? Vale, tengo que ir en línea recta. Esto voy a tomar Pau. ¡Oh! 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 Pues me va a costar, eh. Mira, que le jodan a... Que le jodan, ya tengo... Ya tengo un choqueo Shiny. Que le jodan al macaco este, al macaus Shiny. Loco, te dejo aquí, ¿vale? Entonces te choco dos. Algo para algún día vengo a buscarte. Lo ha hecho Pau lo puedo meter aquí? Pues vamos. Y a mi dala también se va a venir. A mi gente ya se lo dará el otro día. Me volveré a jugar la condena, por mi ciudad de Fau. ¡Burrius! ¡Como te quiero yo! Vamos ya a casita de una vez ¡Paramón! ¡Habé el Chocob! ¡Que estamos a salud, chavales! ¡Olé! Tenemos el Chocobo ya, no pienso dejarlo en el sitio, tío Porque la gente se puede moverlo aquí, si va por el Chocobo Ya lo habéis visto conmigo, así que lo que pienso hacer es Dejarme aquí, ¿vale? Ya para el siguiente día Soltarlo y hacer la montura y todo eso, tío ¡Muy bien, chicos! ¡Adiós! ¡Muy bien, chicos! ¡Adiós! ¡En mi casa es de raza! Mira, este es mi chico, ¿eh, Rulius?